...de asignar el 50% de nuestras percepciones para generar programas sociales, jornadas médicas y combatir la pobreza licitaria. Nuestro ex candidato a la presidencia, Ignacio Reina, y su hijo, Ricardo, nos pidieron traer una jornada a su municipio, y esta comodidad es Santa Teresa, jornada que nos interesó, y hoy estamos materializando, vamos a estar aquí a las 3 de la tarde, y hoy tenemos servicios para atender a más de mil personas, les pedimos que nos ayuden a los hijos, familiares, amigos, conocidos, para que vengan a disfrutar de los más de 20 servicios que estamos hoy ofreciendo. A partir del día lunes estaremos instalados en la oficina que fue su casa de Jambaño, al lado de la gasolinería en el centro de Borbotoja, estará Ricardo allá atendiéndola, y vamos a tratar de llevar estos mismos servicios y otros, y gestión comunitaria a esta oficina. Si en algún momento podemos ayudarnos, por favor, pónganse de acuerdo con Ricardo, hay que organizarnos por comunidad, para estar organizando con ustedes de base, y estar bajando estos servicios a las distintas comunidades, y particularmente aquí a Santa Teresa, que les ofrece la diputación y su sentido. Muchas gracias por acompañarnos, y los invito para que disfruten de los servicios que estamos hoy ofreciendo. Gracias, Ricardo. Primero que nada, agradecerles estar aquí, muy buenas tardes. Como ustedes saben, durante la campaña, uno de los compromisos del señor Ignacio Reina, y de su servidor Ricardo Reina, fue apoyar a la gente de manera directa y de manera real, y atacando principalmente todo este tipo de problemas, que de manera particular e individual, están ustedes solicitando. Desgraciadamente no logramos consolidar el proyecto, pero parte de ello fue continuar trabajando. Parte del proyecto de Ignacio Reina y de su servidor, es continuar trabajando en beneficio de la formación. Gracias a las caminatas que hicimos, a las jornadas que hicimos durante la campaña, nos dimos cuenta de la gran necesidad, y además la problemática social que tiene Santa Teresa. Uno de ellos, pues es todo este tipo de servicios, cuestiones médicas que ustedes no cuentan, no gozan, ni siquiera creo que de un dispensario médico eficaz. Entonces, pues esta es la gran intención, darles estos servicios, que ustedes los gocen, que los disfruten, y que no tengan que acudir a otro lado, sino que aquí en su comunidad, lo puedan tener, y de una manera gratuita. Continuaremos trabajando con el apoyo del diputado Octavio Martínez, con el apoyo del PRD, y sobre todo con el apoyo de su amigo Ricardo Reina, porque vamos a continuar trabajando para el beneficio de ustedes. Muchas gracias.